Dejaste en paz Y ya llegó por quien lloraba ¡Tatú! Tengo tantas ganas de tenerte junto a mí Abrazarte solo un instante y demostrarte mi amor Tengo tantas ganas de tenerte junto a mí Abrazarte solo un instante y demostrarte mi amor Si todo te lo di, mi vida entera te entregué En estas cuatro paredes estoy hundido en el licor Si te alejaste de mí por las mentiras de alguien más Quiero gritar al mundo mi dolor Mi amor, te extraño mucho más Por favor, regresa a mí Mi amor, te extraño mucho más Por favor, regresa a mí Oye, lo haya Nunca pensé Amarte tanto Y que me dejaras Sin siquiera decir Adiós Adiós Tengo tantas ganas de tenerte junto a mí Abrazarte solo un instante y demostrarte mi amor Tengo tantas ganas de tenerte junto a mí Abrazarte solo un instante y demostrarte mi amor Si todo te lo di, mi vida entera te entregué En estas cuatro paredes En estas cuatro paredes estoy hundido en el licor Si te alejaste de mí por las mentiras de alguien más Quiero gritar al mundo mi dolor Mi amor, te extraño mucho más Por favor, regresa a mí Mi amor, te extraño mucho más Por favor, regresa a mí Mi amor, te extraño mucho más Gracias por ver el video.